Esta noche para Colombo al Unión Ya bailaron de tono un poco Vamos a cambiarle el ritmo Esta noche Las chicas Tosi Las hermanas García Como dice Esta noche las quesadillas Para que gusten las quesadillas ahí están Todas las chicas Tosi Ya nos acompañan Ándale pa mi amor amor Chica chiquitín Globo te ve Mi padrino segundo aniversario Ándale torero Olé Publicitarios de varios Sí La gente te canta a campar Ándale choki Tampores Tampores Esta noche Comido chiquitín Y su chica chiquitín Este yo Los Ángeles de California Ándale sabroso Viva policiante Amor 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 Las risitas La originales Los Ángeles California Toda la banda de la zona rosa Ándale Sabroso Los primos Méndez Hoy nos acompaña Toda la banda burra Internacionales Ándale 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 joki La chica de negro Hoy nos acompaña Vale Guerrero Vamos a bailar 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 Sonido latinconia Ándale Iglesias Complacida columna Porque el poderoso No confía Solo hace bailar la gente Ándale Yo estoy en el mundo Mamento Lavina Coberto Un golpeoso Un golpeoso Lo chiquillo Vamos a bailar Como dices Son las chicas En mis escalas Ándale para sme Ahí está, el pollito, el chapocito. Hoy nos acompaña. Vájate, madrina más, chico boliviano. ¿Cómo dice? ¡Ay, sí! Sobe de cabrón, no se subeo. Leche es mar. ¡Ábrele! No me sube, ¿qué? Cuando toques en clave, vamos a ver que le voy a subir. Un poquito, pero me sube. ¡Ábrele, sabroso! ¡Ábrele, sabroso! Que lo escuchen. Cuando toques en el día, subimos en el día, chico. ¡Ábrele! ¡Ábrele, sabroso, compañeros! ¡Eh! ¡Áles de jimés! ¡El bato de chiquito! ¡Primera! ¡Esta noche! ¡Sos, sos, sos! ¡Vamos a las estelarcas! ¡Vamos a los papalones! ¡Eh! ¡Que son de la ponderaca! ¡Sos! ¡Nos compadre Centromóvil 54! ¡Nos vemos mañana allá en El Potrero! ¡Sos somos muy invitados! ¡Para mi compadre Mario C! ¡La gente de Cató Campar! ¡Ándale! ¡Que toda la gente se mire! ¡Allá donde viven todos! ¡Ándale! ¡Para el peluche! ¡Eh! ¡Y se escuche esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para mi hija! ¡La colega! ¡Yo sí, los cinco! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Los Cuatro Fantásticos! ¡Ándale, florero! ¡Ale! ¡A la banda de los... ¡Mujerieron! ¡Mujerieron! ¡Exacto! ¡Ale! ¡64ario! ¡Mujerieron! ¡Mujerieron! ¡Ay, que ya cojaron los asesinos! ¡Ay, pinche, hermano, mames! ¡La dama de los pulqueros del cuicho! ¡Mi amor, amor, amor! ¡Ya que acabe! ¡Ya que acabe! ¡Pinche, hermano, mames! ¡Ándale! ¡No mames, güey! ¡Se va! ¡Agoniza, se va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se va! ¡Azaí nada más enriquecer!